55 años, 55 años del gran amigo Hermino Díaz El día de hoy estamos de mantener grandes festejando estos 55 años Y aquí pues aquí se encuentra la familia de Hermino Díaz ¿Qué le quería decir a tu papá? No, porque un año se va a derrubar y ahí estamos Claro que sí, le perdió otro 50, le perdió otro 50, ¿verdad? Le han perdido, ¿y a sus suegros qué le diría? Muchas felicidades Claro que sí, felicidades ¿Qué le dirías a tu abuelo? Pues que Dios, lleva muchos años más ¡Hola, queridos amigos! ¿Cómo están? Y nos encontramos, claro que sí Pues aquí viene, aquí viene el festejado, aquí viene nuevamente Señora, un mensaje para tu esposo Que se la pase muy feliz Salud, pero se pide por venir muchos años de California Muchos años, claro que sí Claro que sí Pregúntenle que tú me quieres Es que yo tengo un... Sí, 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 que todavía hay Todavía hay que querer, todavía hay que querer Bueno, ahora Claro que sí, Milo, felicidades Felicidades Un gustazo estar contigo, compañero Y aquí andamos ¿Qué le podría decir a su papá? ¿Qué le podría decir a su papá? Ah, que feliz cumpleaños Y ya no les voy a hacer ¡Hola! ¡Ven! ¡Ale! Aquí estamos Y allá tenemos a los grandes amigos Analizando Y tenemos el Río Ambillita Directo desde la... Desde la Victoria de Coahuila ¿Qué le dice a Milo? No, no, pues ¿Qué le puedo decir? Lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Lo más íntimo de mi corazón Este... Para él y para todas las personas Bueno, un día de hoy Claro que sí Entre muchas bendiciones Claro que sí Claro que sí Algo que le quiera decir Al señor Hermilo Díaz Por sus 55 Que yo te lo siga Y que hay mucho más Porque siga repartiendo Claro que sí Señora Malena Algo que le quiera Un mensaje para el señor Hermilo Hoy cumple sus 55 Que cumpla muchos años más Y que sean muy felices Que siga el amor ¿Qué tal mi Mario? ¿Qué Mario? Aquí no nos estamos pasando A su hogar aquí Gracias a la familia Díaz Que sea cumpliendo muchos años No, 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 no 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 No, no No, no Bueno, pues aquí están Aquí están los ricos platillos Que el día de hoy Va a degustar la gente Le vamos a hacer Le vamos a hacer Una trampa a la señora Vamos a ver ¿Quién nos trae aquí? Vámonos Ahí está Se me hace que es Carne de puerco En salsa verde Vamos a ver Ay, asadito Asadito ¿Sí o no? Le estoy adivinando Sí Le vamos a ver Ahí está el pollito Ahí está el pollito Miren, vamos Pasando el arroz Mole Molito No, no, no Ale de olla Mota de olla Este sí es mole de olla Y estas son rajitas O crema, ¿verdad? Pues aquí estamos Miren Antojitos Dani No, no Lo repetimos muy seguido Antojitos Dani Está disponible Para todos los eventos sociales Claro que sí Para todos los eventos sociales Antojitos Dani Aquí está Miren Andale con valerita Tienes la noticia Aquí está Y tenemos a otros grandes amigos Ahí está don Lupe Sánchez El general ¿Cómo está don Lupe? Bien, profe Aquí gustando Contigo Por tus 55 años Aquí el mambo Con el Claro que sí ¿Cómo está don Lupe? Muy bien Aquí tenemos El amigo Chovy Noriega ¿Cómo está Chovy? Sí ¿Qué le puede decir a Milo? No, pues aquí Gustándote ustedes Una vez más Recompañándolos Un mensaje Para Milo Díaz Ah, sí Le deseamos Muchos Que besos ¿Qué tal Miren el miguito? ¿Cómo está amigo? ¿Cómo está amigo? ¿Qué le ha hecho? Arriba la presa Y aquí tenemos a Santa Mónica Claro que sí Presente Algún mensaje Para Hermilo Díaz ¿Cómo estamos? Déjame este ¿Cómo estamos? Ay, nos saludan los parientes Por allá A Chul Y a este A Chilo A Bargatoña Aquí estamos Aquí seguimos Discutando las mesas De los invitados Y aquí tenemos A gran amigo Saúl Por venir de arriba Bueno, buenas tardes Aquí estamos Acompañando al Amigo Milo Díaz El cumpleaños Una cabalgatita Pasándola bien Así como Gracias por la intención Aquí estamos Estamos Y aquí tenemos A los Ramírez Que no pueden mandar ¿Cómo está? Anda ¿Algo que quiere decirle Señora Suilo? Muchas felicidades Que se la pasen mucho Quítense la cara De la mano Felicidades No pierde pisada No pierde pisada No pierde pisada Algo que le quiera decir A Hermilo Díaz Muchas felicidades Hermito Díaz Que le dé una larga vida Claro que sí Claro que sí Luco Pues aquí estamos Aquí seguimos Aquí estamos Otros jóvenes invitados Aquí de la familia Díaz Algo que le quieran decir Al señor Hermilo Señor joven Se la pasen mucho Eso yo pensé Y dije señor Porque sé que ya estaban casados Pero no es cierto Sí Entonces ya señor Ya señor ¿Cómo está mi jefe? Un mensaje para Hermilo Díaz Escoja lo que es Se van a dobletear Aquí seguimos Aquí seguimos gente Aquí seguimos Con la familia Díaz El día de hoy Arrínese Y lleve tamales Como decía 8 de junio Nos encontramos aquí En Francisco y Madero Dos eventos En un Mejor dicho Dos propósitos En un solo evento El propósito fue también De visitar A Tyron Israel Un gran amiguito De los cabalgantes De la asociación Se le dio Un Pues unas despensas Una ayudita A su familia Y el día de hoy También pues Estamos festejando Aprovechamos para festejar Los cabalgantes Y aquí estamos Bueno pues Nos vemos Hasta la próxima La asociación De cabalgantes Unidos Les da las gracias Por asistir Sigan conectados Con nosotros Hasta la próxima Reza